Anoche estábamos conversando sobre lo que es tener una vida en excelencia. Bueno, sobre la manera, sobre las condiciones, tal vez, las características, y un detalle muy particular, que es para Dios una vida de excelencia. Entre las cosas que conversamos, mencioné a José, el que fue esclavo en Egipto, el que después se convirtió en primer ministro del faraón. La mención en la palabra de noche era respecto a su arrogancia, así como cada uno de los demás que mencionamos, que tenían defectos graves en sus vidas, pero Dios consideró que tenían una vida excelente. Y en la palabra de hoy, encuentro una vez más la referencia sobre José. Génesis 39, en más de una ocasión, habla de que Dios estaba con él. En el momento en que fue a la cárcel, dice que el carcelero se despreocupaba de todo, que José se encargaba de todas las cosas, porque en todo lo que hacía tenía éxito, porque Dios estaba con él. Tal vez la manera de llevar una vida excelente no es lo que nosotros pensamos. Tal vez creemos que Dios solamente utiliza a los perfectos, y no es como nosotros pensamos. Mateo 12, Jesús hace una referencia cuando le dicen que la madre lo está llamando y sus hermanos lo están buscando. Dice, los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen lo que mi padre les manda hacer, ellos son mi hermano, mi hermana, mi madre. Entonces, tal vez, tal vez no se trate de actuar con esa perfección a la vista de los hombres, sino con hacer lo que Dios nos manda hacer. No importa tanto nuestra experiencia, ni siquiera nuestra trayectoria, no importa tanto el conocimiento, importa estar cerca de lo que Dios quiere hacer y hacer lo que Dios quiere hacer. Por eso dice también Proverbios 19, escuchá al consejo, atendé la corrección y serás sabio en tu vejez. Aprende a escuchar lo que tenés que hacer. Seguí el consejo para avanzar en tu vida. Escuchá a tus líderes, a tu pastor, tomá el consejo que sea de bendición para vos y llevado a la práctica. Hacé lo que Dios te manda hacer. Y en todo lo que hagas, la mano de Dios que está con vos va a hacer que lo hagas con excelencia. Y tal vez digas, ¿y de qué me sirve? Y te sirve de mucho. Espiritualmente te bendice. Tu entorno también será bendecido. Materialmente te bendice. Porque el que hace las cosas con excelencia tiene mejores trabajos, tiene mejor posición, alcanza un nivel distinto y su condición final también llega a ser mejor. Vuelvo a decirte y termino. Escuchá al consejo y sé sabio.